Libertad María de Los Ángeles Vínic, que alcanzaría la fama con el seudónimo de Libertad de Blanc, nació el 24 de febrero de 1938 en Guardia Mitre, provincia de Río Negro. Inscrita como pupila en el Colegio María Auxiliadora de Trelew, Libertad fue una alumna de conducta problemática, siendo expulsada cuatro veces de la institución. Siendo muy joven, se casó con el productor Leonardo Barujel, con el que tuvo a su hija Leonor. El matrimonio duró apenas un par de años. A comienzos de la década del 60, había realizado un par de actuaciones en roles de reparto. Invitada a un festival de cine en Caracas, generó un escándalo por lucir una bikini ínfima durante una conferencia de prensa. Gracias al revuelo, obtuvo su primer protagónico en el film, La Flor de Irupe. A partir de ese film, se convirtió en un sex symbol, interpretando escenas de desnudo y acción erótica que hoy en día resultan francamente ingenuas. Acosada, Fuego en la sangre, La culpa, Cerco de terror y Furia en la isla, son algunos de los títulos más destacados de su filmografía. Es muy agotable, cambia, se renueva. Me sorprende. Libertad de Blanc desarrolló un publicitado antagonismo con la otra diva del cine erótico nacional, Isabel Sarli. Le Blanc reconoció haber usado la fama internacional de la coca. A lo largo de su carrera, Libertad fue coproductora de muchos de sus films y manejó con gran autonomía su trabajo. En los últimos años, pasa temporadas en la Argentina, en España y en Suiza, donde vive su hija Leonor.